Punto Info, la universidad es noticia. Se desarrollará en todo el país la Semana de la Ciencia y la Tecnología. En este año la universidad está enfocada en muchos aspectos de la alimentación, acerca de los alimentos de diversas ópticas, tanto desde su relación con la salud, como su relación con el placer que nos da al comerlos, la distribución de los alimentos, las normas que regulan las prácticas alimentarias, o sea, un enfoque multidisciplinario desde todas las unidades académicas dirigido al tema de la alimentación. Sí, hay una gran cantidad de actividades que están en la grilla, que está disponible en nuestra página web, así que invitamos a todas las escuelas a que las recorran, miren aquellas que les interesen más y hagan los pedidos de turno para cada actividad a nuestro teléfono, que es el 4-571-110, interno 232. Comienza la multiexposición Universos Cohabitados. Estamos invitando para la caravana inaugural de la multiexposición que se hace en Santa Fe de la obra de arte urbano Universos Cohabitados. Se van a hacer cuatro exposiciones simultáneas a la ciudad, creando un circuito urbano desde la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, después pasando por la Estación Belgrano y terminando hoy a las 8 en la Alianza Francesa. Es una obra de arte urbano a nivel internacional que va a presentar distintas intervenciones realizadas en Sudamérica y en Europa. Y vamos a pedir a que la gente cuando venga traiga linternas, porque vamos a hacer una convocatoria como una performance participativa con la gente. Y vamos a salir de Fadu, caminando, atravesando el puente de noche, iluminando toda la ciudad como linternas. Y después vamos a la Estación Belgrano a inaugurar la segunda exposición. Y después de ahí seguimos caminando por Boulevard hasta la Alianza Francesa, donde hacemos el brindis de apertura y donde toca el cuarteto de cuerdas Santa Fe Ciudad. Se presentó la cantante y compositora Verónica Condomí. Se realizó en la Sala SAER del Foro Cultural, en un recital de ritmos latinoamericanos, chacareras y zambas. Estoy la verdad que muy contenta porque vengo con Pablo Fraguela, con quien hicimos, armamos todo este disco, y con Gianni Lui, que es una invitada de lujo para mí. Y tu presencia en las niñas, dorado de luna, se aleja. Hacia el corazón del ritmo, donde nace la trimavera. Más info en www.unl.edu.ar